Ya abordado con una no habitual sinceridad en un estrella del espectáculo, este tema Y decidimos invitar ahora nuevamente a nuestro estudio, aquí a José José Muchas gracias José por aceptar esta entrevista Ricardo muchas gracias, muy amable por invitarme y darme la oportunidad de estar esta noche con todos ustedes José, la primera pregunta que surge es No sé cómo estés hoy ni cómo estarás mañana, solamente sé que no me querrás verme a la cara Tengo el alma dañada, la reparación es cara, litros de ese líquido entran por mi garganta Quiero buscarme, quiero buscarte, no quiero extrañarme, no quiero extrañarte No quiero dañarme, no quiero dañarte y sobre todo quiero que sepas que tú eres importante No me importa poco pero tú eres principal, si no te tengo un día más es demasiado mal No puedo esperar que voy a llorar, voy a suspirar al cielo a mirar La lluvia cae, más no apague el infierno Ni siquiera logro serme un poco sincero, quiero ser alguien después de muerto Y bueno, con los pies en el suelo sabes que yo no miento, al menos cuerdo lo sostengo Tu teléfono no cuelgo cuando me necesitas, pero dime quién me escucha cuando grito en soledad No hay aclaración, ni tampoco intención, la verdad me recuerda mucho a ti esa canción Pero débil no soy, o al menos eso creo cuando tengo la botella y solo recuerdo Y una de las cosas que el alcohólico siempre hace es abandonarse, no dar la cara Es mejor terminar que remontar la corriente, es la ley del alcohólico Que ya no le interesa nada Muchas gracias José José Muy amable